Yo Soy hermano de las espumas de las cantas de las rosas y del sol Y del sol Arruchió la viva tirana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión Abrome las rumbias trines al fondo de mi amador Yo nací en esta ribera del aroja vibrador Soy hermano de la espuma de la casa de las rosas y del sol Arruchió la viva tirana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión